Muy buenas noticias, póngalo en su calendario, sábado 24 de agosto, una PMD Miami, horario de Nueva York, nuestra novena transmisión en vivo oficial en las redes sociales YouTube y Facebook. Temas a tratar, sin anestesia, dolor de la articulación temporomandibular, bruxismo, neuralgia del trigémino y más, más y más. Ejercicios y técnicas de los movimientos rotatorios para la mandíbula. Puntos de acupresión con los famosos cristales chinos. Técnica que yo personalmente desarrollé y además sirve para masajes y estiramientos. Terapia MPS y cómo sirve para liberar la mandíbula. Invite a alguien que lo necesita para que lo vea con usted. Suscríbase y comparta. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento en el que usted tiene, vía chat, desde el confort de su hogar, utilizando el internet, para hacerme su pregunta, su consulta. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga así en los comentarios de abajo. Y todo esto, ¿dónde? En ChinesaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Lo vemos en nuestro próximo video. ¿Otro mate? ¡Uy! Tienes la mandíbula salida, déjame ponerla en su lugar. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Ahora está mejor.